Hola, mi nombre es Juan Diego Garay, soy biólogo y licenciado en ciencias naturales de la Universidad de Antioquia y hoy quiero compartir con ustedes un poco de la experiencia del sembrar plantas en nuestros hogares. ¿Qué son las plantas de interior? La planta adquiera esa energía lumínica para fabricar sus propios elementos y también no se vea golpeada porque son plantas que no resisten mucho la intemperie, el sol extremo, a diferencia de nuestras plantas de jardín, de flores. En nuestros hogares las plantas nos prestan muchos servicios, no son solo, digamos, que es muy importante, una compañía, un embellecimiento de nuestro hogar, sino que también nos ayudan a mejorar el ambiente que vivimos en las ciudades. Tenemos claridad de que las plantas capturan el CO2 de nuestras ciudades y también nos limpian de metales pesados el ambiente. Así, plantas de interior como las araces, o sea, los anturios, como la lengua de suegra, como las palmas, los helechos, nos ayudan muchísimo a tener aislamiento de sonido, barrera de sonido para nuestra casa y también para purificar el aire que tenemos y respiramos en el hogar. Las plantas de interior son de fácil cuidado, no requieren técnicas muy avanzadas en la siembra y pueden ser una muy buena opción para iniciarse en esta bella labor de unirnos con la tierra.